Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, fíjense que estoy aquí luchando con la cámara que me está dando un falso. Entonces estoy haciendo algunos ajustes, pero no logro que me la active. Entonces, vamos a tener que, no me lo está reconociendo. Estoy haciendo algunos ajustes y estoy teniendo problemas aquí, fallas en la cámara. Así que, pues esto no impide no desarrollar, no desarrollar con normalidad la clase, pero sí les pido disculpas anticipadas por tener mi cámara aquí con falso, si no logro restablecerla. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto. Vamos a iniciar. Pues yo no logré que mi cámara estuviera activa. Go ahead. por favor vamos a continuar entonces para este día tenemos el tema de buscar y reemplazar nos aparece disponible un archivo una base de datos para poder hacer las prácticas pertinentes una tabla de vendedores meses montos y poder practicar esta herramienta donde encontramos el comando de buscar y reemplazar en la ficha inicio tenemos en el grupo edición dice buscar y seleccionar al hacer clic muestra las opciones para buscar texto en el documento puede usar opciones de búsqueda avanzada para reemplazar texto saltar directamente a un punto concreto del documento o elegir otras opciones para limitar la búsqueda entonces tenemos aquí algunas opciones de buscar reemplazar y algunas más más este día tenemos estas funciones cuando nos ubicamos con el puntero no más nos ubicamos en el comando sin hacer clic nos muestra la pequeña ayuda que también nos podemos ir con un método abreviado de teclado con control b para buscar texto y para reemplazar un control l utilizar teclas de método abreviado es es más fácil entonces si buscamos podemos buscar podemos buscar entonces algún determinado vendedor y en la misma pestaña tenemos o en el mismo cuadro de diálogo la pestaña reemplazar en el cuadro buscar hay opciones y nos muestra que que deseamos buscar que si hay algún formato establecido algún tipo de formato solo un momentito mientras guarda este archivo porque si no luego me da problema solo solo unos segundos entonces por ejemplo aquí dice formato tenemos cada vez que nos encontramos con opciones que tienen puntos suspensivos es porque hay más opciones dentro de ella o hay cuadros de diálogo que mostrar por ejemplo si yo selecciono formato acá me muestra el cuadro de diálogo de buscar formato que el que ya conocemos digamos por ejemplo si presiono donde dice elegir formato de celda me activa en el cursor se acompaña como con un gotero si yo quisiera buscar un formato que ya existe en la tabla si presiono por ejemplo esta celda que tiene un formato diferente a las demás automáticamente me aparece una vista previa que es en efecto el color de relleno que la celda tiene y donde lo andamos buscando si tenemos un libro con muchas hojas esta herramienta viene a facilitarnos el procedimiento dentro de la hoja dentro del libro si queremos buscar por filas por columnas si queremos buscar en fórmulas valores comentarios esas son las opciones que tenemos entonces en buscar en formato es seleccionado que se elija un formato de celda elegí por ejemplo este automáticamente está en la vista previa y puedo venir y presionar donde dice buscar siguiente me ha ubicado el cursor en la siguiente celda donde encuentra un formato buscar siguiente se va ubicando ustedes van viendo los saltos que va haciendo buscar siguiente miren los saltos se va para el mes dos entonces si le presiono buscar todos dice que ha encontrado que en esa hoja en la búsqueda por filas ha encontrado cuatro celdas que tienen ese formato el libro el libro se llama así buscar y reemplazar la hoja se llama tablas la celda donde la encuentra y el valor que tiene la celda donde lo encuentra si presiono buscar por columnas si voy presionando buscar siguiente a ver nos va desplazando por las columnas vamos a ver aquí en buscar todos voy a darle cerrar aquí va aquí creo que me va a dar un problema Excel usted va viendo algo acá va observando aquí ahí va siendo como una incontable e imparable búsqueda yo creo que aquí Excel nos va a dar un problemita no para no me deja cerrar esta hoja voy a revisar si hay algo más abajo pero ahorita es como que se ha quedado como en ciclo infinito ok no me va a dejar cerrar ahí Excel ya me dio un problema no me responde aquí hay una cuenta imparable voy a presionar la combinación de teclas o vamos a ver si me lo cierra desde acá voy a presionar la combinación de teclas control alt super voy a irme aquí aquí al administrador de tareas y aquí en los procesos voy a seleccionar Excel y le digo que finalice la tarea porque tenía a ver como lo finalizó me lo cerró pero lo abro nuevamente ok 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 quiero revisar algo acá porque observan que aquí están como las filas las columnas ocultas y también aquí están las columnas o las filas ocultas no creo que hayan datos más abajo pero solo por en realidad no es que hubieran datos más abajo voy de nuevo control b estaba en opciones aquí dice sin formato establecido pero yo estaba en esta en este botón de formato seleccione elegir formato de celda porque aquí como el único formato distinto que se les ve son estos entonces el puntero se acompaña de un gotero o de un cuenta gotas seleccionamos nosotros una celda por ejemplo que tenga ese formato nos da una vista previa le voy a presionar aquí si presiona por columnas y le digo buscar siguiente se va desplazando en esa columna las celdas que tienen ese formato no me busca otras no estoy buscando textos estoy buscando el formato ya un formato que yo quise buscar entonces le doy buscar siguiente y se va desplazando la celda aquí tengo un problema cuando le doy en buscar todos me pasó lo mismo entonces aquí es que me dice para interrumpir ha interrumpido la ejecución del comando desea continuar no anular entonces observo que cuando presionó buscar todos claro aquí tenemos el mismo libro con el mismo nombre hay una sola hoja con el mismo nombre las celdas donde ha encontrado ese formato buscado y los valores que contienen esas celdas que se buscan ahora quizá en esta base de datos no hay como mucho dato para buscar pero sigamos voy a borrar formato de búsqueda para que me restablezca los valores de búsqueda y aquí va a ser como fácil encontrar que me busque bueno si por ejemplo hay un monto de venta en específico que se anda buscando vamos a buscar un mil trescientos setenta dentro de la hoja y vamos aquí donde dice buscar siguiente y nos localizó la celda se ubicó exactamente donde está el valor de mil trescientos setenta en el caso que se busque un valor específico si presionan buscar todos me muestra a donde ha encontrado ese valor que se anda buscando un valor específico a ver voy a traerme datos de otra tabla voy a abrir una hoja nueva y me voy a traer un archivo en esta hoja he pegado datos de países aquí hay varios países si yo presiono control y la flecha o control fin presiono control fin hay quinientas diecisiete filas hay filas de por medio entonces aquí hay algunos países entendería que aquí casi que están todos ahora si tenemos una base de datos de países y veamos digamos que queremos buscar el país España por ejemplo yo sé que está ordenado alfabéticamente pero se encontró rápido si me desplazo con la tecla de A de Paj pero desde el inicio control B escribo lo que busco España sin formato establecido ahora ya me di cuenta que los países empiezan por tienen inicial mayúscula si yo busco España con minúscula presiono aquí donde dice buscar siguiente A me lo ubica aquí hay opciones que dice coincidir mayúsculas y minúsculas coincidir con el contenido de toda la celda entonces esas son las opciones que se tienen nos ubica España de la misma manera por ejemplo cualquier país que queramos buscar a ver busquemos en esta base de datos busquemos Cénegan entonces es una herramienta muy útil con bases de datos voluminosas que haya muchos haya mucho volumen de datos por ejemplo otra búsqueda control B Chile y vea que yo estoy escribiendo en minúscula y me está buscando me está ubicando los países ahora por ejemplo en el la pestaña reemplazar a ver me voy a traer una una indicación que tengo acá para que la tengamos a la mano voy a copiarles por aquí veamos aquí están estas indicaciones por ejemplo ya localizamos en qué celdas se encuentran estos países España, Senegal y Chile aquí nos va diciendo el procedimiento cómo lo vamos a buscar ahora dice escribe España en el recuadro y pulsa intro y ya sabemos ya nos dimos cuenta en qué celda nos está ubicando el resultado cuando escribimos Senegal cuando escribimos Chile y por ejemplo aunque aquí dice A47 pero si yo coincide mayúsculas y minúsculas buscar siguiente vamos a ver buscar ok dice porque no me está encontrando no se pudo encontrar clic en opciones y ahora que es que no está buscando clic quizás es porque le está poniendo minúsculas todas y ha activado este quizás exactamente la palabra que usted está escribiendo veamos dice yo lo he puesto en minúscula verdad y le digo coincidir ajá así como se ve debería buscarlo verdad digamos buscar siguiente ajá gracias compañera hay detallitos que hay que prestar atención lo escribí con inicial mayúscula le desactivé el coincidir y nos lo ubicó está en la fila 91 en la indicación nos da una pero vamos a buscar siguiente ajá está dos veces si yo le presiono buscar todo me tiene que salir exactamente cuántas veces se encuentra esto porque yo acabo de copiarlo verdad pero dice que ese valor nos cuenta cuántas veces lo ha encontrado entonces está en la celda 91 y en la 515 aquí nos da otras referencias pero lo importante es que ya buscamos el valor aquí hay una indicación donde nos dice que sustituyamos birmania vamos a ver si encontramos ajá lo hemos encontrado y que dice que le borremos el otro país es decir buscar siguiente y que lo reemplacemos vamos a ver en buscar todos y hace una búsqueda dice que hay aquí nos da cuatro celdas pero porque nos está incluyendo el texto que yo copié más solo está en una celda que es la a61 entonces nos ha encontrado este valor en la a61 a ver por ejemplo si yo presiono F7 me lleva para F7 si presiono F9 me ubica la celda que me está haciendo la referencia pero no son estas las que nos interesan sino la que está en a61 y que lo reemplace entonces ahí tenemos que ver si es reemplazar todos o solo hacer un reemplazo si yo presiono reemplazar no estuvo que haber hecho el reemplazo vamos a buscar siguiente buscar todos se tiene que buscar exactamente el texto verdad el texto aquí en buscar que busque exactamente eso y que lo reemplace no le pongo reemplazar todos porque ya vimos que solo es una la que nos interesa entonces si yo me ubico en a61 ya puede verse que no aparece en los dos países sino que solo aparece uno entonces la búsqueda se busca exactamente el contenido o el valor de la celda y se reemplaza con el deseado entonces aquí con control inicio ok ya hicimos entonces esta modificación ahora voy a borrar esto porque quiero mostrarles algo es cierto acá se ha hecho en un se ha dejado una fila de por medio pero imagínense que nosotros quisiéramos eliminar esas filas que quisiéramos que los países nos aparecieran así consecutivamente en este mismo grupo de comandos en buscar y seleccionar nos aparece ir a y tenemos el atajo que lo más recomendable es que nos vayamos acostumbrando a los atajos porque es lo que resulta más rápido ahí dice entonces ir te permite saltar a una determinada página línea nota al pie comentario u otro lugar del documento entonces entonces si yo presiono ir a a qué referencia quiero ir a 21 por ejemplo a 21 y me ubica en la celda a 21 control y presiono especial y yo puedo seleccionar si aquí hubiesen comentarios dos hubiesen celdas con fórmulas celdas en blanco objetos y esta es la opción que quiero que veamos que dice celdas en blanco aceptar pero no se está seleccionando todas esas entonces voy a seleccionar solamente la columna voy a presionar control shift vamos a ver voy a presionar la a control y especial celdas en blanco aceptar y me deja seleccionadas las celdas en blanco entonces hago clic derecho en las celdas seleccionadas y puedo eliminarlas eliminar y me pregunta qué es lo que realmente quiero eliminar si quiero desplazar las celdas hacia arriba pero le voy a decir vaya por ejemplo que hace eso yo quise eliminar entonces los espacios y si lo hago con control fin para irme como al final me me ha borrado todas las celdas que aparecían en blanco en el caso que en algún momento se necesite hacer eso porque no es lo mismo venir venir seleccionando fila control control y selección control y eso control y lo entonces esta es una manera de cómo seleccionar las celdas en blanco y eliminarlas para este ejemplo veamos control l ya hicimos eso ya buscamos con formato establecidos en el caso de que tuvieran algún formato si por ejemplo a esta tabla quisiéramos sacarle el total o el promedio por ejemplo voy a escribir aquí promedio promedio de ventas a ver esto no está hecho tabla lo vimos ayer que si yo presiono control t y quiero hacer la tabla como para que no me suceda lo que lo que me sucedió que yo quise por ejemplo poner promedio para que automáticamente me tome el formato entonces aquí voy a calcular el promedio con la función promedio de la venta de los meses ya vimos ayer que esa es una de las ventajas de que solo la hacemos una vez y cuando tenemos una tabla pues no rellena los datos aquí lo que voy a hacer es que solo lo voy a dejar con dos decimales y le voy a aplicar el formato de moneda o de contabilidad entonces por ejemplo control b como para practicar un poquito eso de que de que nos busquen fórmulas vale quizás voy a buscar 1614 porque de pronto podemos tener un número específico que buscar que me lo busque dentro de la hoja por columnas y que me busque valores presiono buscar siguiente dice que no se pudo encontrar porque aquí a lo mejor no podemos verificar una base de datos que sea tan grande pero probemos si ponemos buscar en fórmulas muy probablemente tampoco lo encuentre ya que o veamos buscar siguiente 1614 punto 67 voy a seleccionar porque le estoy diciendo sin formato establecido 1614 punto 67 tampoco nos hacen la búsqueda esa es una fórmula vamos a ver ahorita que puede estar pasando estamos buscando un valor exacto por supuesto esto ni ni hay comentarios en la hoja verdad pero debería de las opciones de búsqueda lo está encontrando esto no es porque está encontrando el formato si quiere y no tenemos más opciones estoy dentro de la hoja ya le pusimos estos dos valores en efecto esta es una fórmula intente quitarle lo que tiene marcado lo que tengo marcado aquí así por filas buscar en fórmulas no no lo encuentra están encontrando estos valores veamos solo por hacer otra prueba voy a ver y fíjense que o sea debería de localizarnos el valor si yo por ejemplo solo escribo vendedor vaya veamos con estos criterios pero si yo por ejemplo le digo que busque valores no me está buscando nada entonces algo algo más está pasando porque no necesariamente cuando buscamos tenemos que escribir completos y por eso es que la función se llama busca porque yo solo puedo buscar ok me localizó aquí vendedor exactamente verdad y a ver si me busca siguiente y si me va a localizar los los siguientes vendedores y le digo buscar todo precisamente yo no tengo que buscar como cosas exactas por eso se llama buscar verdad para que nos ayude y nos facilite que con un par de caracteres que se escriban ya nos puede encontrar los valores entonces veamos ahí nos encontró buscamos la palabra vendedor dentro de hoja por columnas valores por supuesto en fórmula no nos funcionó por por porque es así no ahora solo por igual seguir haciendo una prueba buscar siguiente nos va localizando ajá le decimos que lo busque por columnas y vea que se va desplazando en las celdas donde está encontrando el número uno y lo va haciendo por columnas y si yo solo estoy buscando el número uno por ejemplo si le adiciono el 13 voy a buscar siguiente me está buscando aquellos valores que sean 13 y ahí si usted se fija se va desplazando donde encuentre un uno y un tres voy a poner otro tres buscar siguiente y allí vea que también va localizando si yo le doy buscar todos donde encontró un 133 junto fue acá en esta celda de la C9 voy voy a poner aquí una coma y voy a buscar y me ubico este ahora me ahora me lo ubico por alguna razón no me estaba buscando el valor aquí dice que me ha encontrado un 1 33 en la celda F4 y me está buscando valores ahora si le pongo fórmulas ahí es donde tengo un problema entonces vamos a hacer una prueba me voy a traer estos datos me los voy a traer como para acá voy a pegar solo valores para que no se me venga nada ajá en el estilo R1 C1 A1 ok vamos a ver ok pues seleccione toda la hoja presione control C agregue la otra hoja seleccione toda la hoja y presione control V le quité el formato tabla nomás por hacer una prueba entonces aquí es un poco más tardado pero igual voy a buscar en esta hoja buscar en fórmulas ok pero si busco valores si debería de funcionar buscar en fórmulas ok es que aquí pasa algo la fórmula no contiene 1,33 entonces nunca voy a tener un resultado porque la fórmula contiene promedio c4 y 4 pero no contiene aquí en ningún momento de la fórmula vamos a encontrar 1,33 entonces nunca vamos a encontrar eso esto no nos va a resultar nunca entonces por ejemplo por ejemplo si busco así está por f14 aquí hay un f14 entonces por ejemplo yo estoy buscando f14 en la columna f tenemos la fórmula pero la fórmula está de la c a la e entonces por ejemplo tengo que buscar algo exactamente que esté en la fórmula busque la celda c16 y como hay una fórmula que contiene c16 entonces por eso es que la encuentro entonces si en algún momento necesitamos buscar una determinada celda en alguna fórmula pues aquí por ejemplo si puedo tener suma la suma de los tres meses entonces las fórmulas contienen c6 e6 e8 c9 entonces si yo busco c9 me lo va a encontrar en buscar todos dos veces que está en la fórmula promedio y en la fórmula suma ahora por ejemplo tenemos que aquí aquí dice mes uno mes dos mes tres y aquí también dice mes uno mes dos mes tres presiono control l voy a voy a donde diga mes uno para que me lo reemplace por enero vamos a buscar dentro del libro vamos a ver aquí en solo en un reemplazo qué más hay o sea revisar esos elementos coincidentes tengo o Gracias. No tengo más opciones aquí. Buscar en fórmulas me dice y en realidad no quiero estar buscando en fórmulas. Tendrían que aparecerme las otras opciones. Veamos aquí. No me aparece otra cosa de buscar en, entonces no me va a hacer el reemplazo porque no son fórmulas. A ver, me voy a pasar para esta hoja. A ver, que solo me busque eso. Pues si lo localiza, si lo busca. Que me lo busque dentro del libro. Si lo busca, es decir, que en el libro donde encuentra mes uno. Lo encuentra en todas las fórmulas porque las fórmulas de la tabla contienen. Algo que dice mes uno. Toda la fórmula. Entonces no me va a hacer ese reemplazo porque está buscándome en fórmula, pero cuando lo busco no me da como otros valores para buscar. Entonces. Ya vimos que busca localiza donde dice mes uno. Si lo busco en valores y lo busco en libro y le doy buscar todos. Entonces ahora solo me ha buscado donde necesitamos. Entonces aquí en reemplazar. Aquí vamos a tener igual problema porque no me lo va a. Vamos a hacer la búsqueda primero. Solo le di una vez reemplazar, lo reemplazó. Y si le doy reemplazar todos, pues dice que se ha hecho un reemplazo. Si yo hubiese hecho reemplazar todos de una vez, nos hubiera salido dos reemplazos. Entonces. Cuando tenemos. Hay que revisar detenidamente esos valores coincidentes. Entonces, por ejemplo, en mes dos. Tengo que hacer la búsqueda primero. Pues ahí tenemos a la par el. La pestaña de reemplazar. Vamos a buscar mes dos. Que nos busque dentro del libro. Pero que no lo busquen las fórmulas porque ya vimos que cuando tenemos la tabla, la fórmula contiene algo que dice mes dos. Bueno, aquí dice mes tres. Porque dice de enero hasta mes tres. O sea, aquí ni siquiera dice mes dos porque como está en el rango. En el rango desde enero hasta mes tres. Entonces, por el formato que tiene esta tabla, vamos a buscar solo valores. Mes dos. Y ya nos ubicó. Esos dos valores únicamente son los que necesitamos. Entonces, que lo reemplace. Como ya sé que son dos elementos, reemplazar todos. Y se han hecho dos reemplazos. Entonces, para mes tres. Entonces, nos busca todo eso que en realidad no queremos todo eso. Porque no queremos cambiar. Porque automáticamente la fórmula va a cambiar. Y de eso ya nos dimos cuenta. En la tabla automáticamente cambia. Nosotros no le cambiamos a enero. Automáticamente tomó el contenido del encabezado de la tabla. Entonces, hacemos la búsqueda de mes tres en valores. Buscar todos. Y ya sabemos nosotros que esos son los dos resultados. Y en reemplazar, que lo reemplace por marzo. Reemplazar todos. Ahí veo un problema, dice. Pero aquí no me está dando como otra cosa de problema. No, busca mes tres en los valores. Los busca, buscar todos. En efecto, son esos. Y aquí, ¿qué dice ahora? Dice. Como si estuviésemos escribiendo una fórmula. Y aquí, ¿qué dice ahora? Pues es por columnas que lo tiene que buscar porque no tenemos. A ver, valores. Nos, nos muestra los dos resultados donde existe un mes tres. Excel piensa que se trata de una fórmula. Pero aquí. Cuando el primer carácter es igual, pues sí, pero no estamos ni haciendo eso. Excel piensa que se trata de una fórmula. Esto aquí tampoco aplica. Eso no aplica aquí. Busca el siguiente. Reemplazar. Es que eso tampoco aplica. Eso no es ni por cerca aquí. Pero. ¿No? Ok, que nos busque valores, buscar todos. Ok, la búsqueda no tiene problema porque dice que nos está buscando en el libro, en las dos hojas, tanto en tablas como en hoja 2, en esas celdas. Entonces, el valor que tiene en las dos es mes 3. ¿Y por qué? Vamos a ver, solo le puse, solo le puse un 3 y yo no quiero que se reemplace por eso, ¿verdad? Quiero que se reemplace por lo que yo le diga. Ajá, porque ya no hay nada que diga mes 3, ¿verdad? Pues ahora resulta que si lo reemplazó, reemplazar todo, reemplazó el primer valor que le hice de prueba y reemplazó lo que yo quería que reemplazara. Entonces, ahora que nos busque en valores, aquí a ver si con este dato podríamos tener bastante problema. Porque si yo le digo buscar todo, pues en muchas celdas hay 3, ¿verdad? Entonces seleccioné nada más la celda donde yo quería reemplazar y se reemplazó. Entonces, ya hizo los reemplazos que necesitábamos hacer. Que no dijera mes 1, mes 2, sino que dijera los meses. Y en el ejemplo se nos decía en el video que si queremos, si hay alguien ya asignado con un nombre de vendedor 1, pues se le puede igual reemplazar por un nombre real para que no aparezca solo un vendedor 1, sino que con su nombre. Entonces ya vimos buscar, reemplazar, hemos visto dentro del libro, dentro de hoja, columnas y filas. En la búsqueda ya sea por fórmula, valores o comentarios. En el caso que se quiere insertar un comentario. Aquí en la ficha revisar, nuevo comentario. Pero vamos a hacer un comentario, pero ya con, vamos a eliminar este comentario. Y voy a poner un comentario en esta celda, por ejemplo, nuevo comentario. Y vamos a poner. Muchas veces pasa de que los archivos los mandamos a revisión. Y cuando nos lo revisan, nos los mandan con comentarios. Entonces, por ejemplo, aquí nos pueden decir aplique formato. Entonces, cuando encontramos una celda con ese triángulo rojo, es porque tenemos un comentario y decimos, ah, ok, aplique formato. Ok, esa es la sugerencia o la observación que nos hicieron. Entonces. Busco. Pues aquí ya sé que no me va a salir, vea. Valores. Comentarios. Entonces, si lo encontró. Porque de pronto nos llenan de comentarios el archivo. Y nosotros decimos, yo me acuerdo que en algún comentario decía algo de formato. Entonces, lo buscamos y decimos, algo de formato decía, lo voy a buscar en los comentarios. Y entonces lo busco y me ubica a dónde está ese comentario que contiene la palabra formato. Igual podemos modificar ese comentario que no busque, por ejemplo, formato y, pero como formato es como una palabra bien general. Entonces podemos decir que reemplace. A ver aquí en el comentario. Aquí hay que tener cuidado siempre, verdad. Qué es lo que realmente necesitamos y buscar dentro del libro, dentro de la hoja. Entonces, por ejemplo, formato. No encuentra elementos coincidentes a pesar de que vaya, digamos que aplicar. A pesar de que aquí ya le pusimos, ya le habíamos puesto comentarios. Lo localiza. Aquí no tenemos otra opción porque la tuvimos que haber filtrado en la pestaña buscar. A ver, no hemos encontrado nada que realizar. Reemplazar, dice, vamos a ver aquí en el comentario. Le escribimos formato y queríamos reemplazar ese formato. Bien, vamos. Puedes seguir revisando la parte de reemplazar. Una vez más, perdón por las fallas en mi cámara. Y vamos a quedarnos hasta acá. Los espero mañana para poder continuar con la temática. Así que muchas gracias. Que puedan descansar. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.